Una de las principales quejas que tienen los moradores, amigos, como podemos ver, es que los vehículos que viven aquí se dañan debido a las condiciones de las calles. Hay charcos de agua, hay baches que están convirtiéndose en un problema. El monte también, caballero, los mosquitos. ¿Qué otros problemas les generan las condiciones de esta calle? Sobre todo la salud y más el canterillado que tenemos nosotros que arreglar la calle, porque esto ya hace 15 años que tiene. Estaba buena y pasaron para arreglar la Vallegolara, todos esos carros vinieron y la dañaron. Los mismos contratistas dañaron. Los mismos contratistas dañaron toda esta calle. Es una L hasta allá en la parábola principal. Sigue largo y en la entrada principal todo eso está dañado. ¿Los niños les preocupan las enfermedades? Me decía usted que casos de dengue ya se han presentado algunos. Sí, por aquí algunos dengue se han presentado, sí. Algunas personas, niños han tenido dengue. Por el monte que hay todo esto, es un charcal de agua. Esto es demasiado, porque era una calle de las principales y ya... Ahí, en la alcantarilla, ¿cómo es? ¿La luz? La luz, sí. ¿Tampoco tienen? No, eso se daña a cada momento. La lámpara. Señora, usted tiene un bebé. Usted también es una de las personas preocupadas por la situación en la que están viviendo. Sí, las enfermedades por los mosquitos, niñas. Hay que tener más cuidado, porque no... Esto está abandonado. No nos ayudan aquí con el alumbrado, las calles. Bueno, estamos haciendo aquí el pedido. La ciudadanía está conversando de acerca de los problemas que tienen y de los pedidos que quieren hacerles a las autoridades. Las condiciones de estas calles hacen que los demás problemas se empeoren. Con eso nos estamos despidiendo, amigos televidentes. Vamos a continuar aquí conversando con la ciudadanía para ver qué otro informe podemos darle en un futuro. Gracias por ver el video.